¿Tienes inconvenientes con tu aplicación de Snapchat? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo resolver el código de soporte de error de Snapchat SS07. Muy bien, para ello lo primero que vamos a hacer entonces es dirigirnos como tal a la App Store. Ahora en el buscador vamos a escribir Snapchat y aquí, mira, si en lugar de la palabra abrir nos sale actualizar, entonces vamos a dar un clic ahí, esperamos un momento hasta que se descargue la actualización y algo que te quiero decir es que es muy importante que siempre hagas este procedimiento ya que te sirve, por ejemplo, cuando tienes este tipo de problemas, cuando tu aplicación se traba mucho, no puedes subir fotos, etc. Entonces vamos siempre a verificar que nuestra aplicación esté actualizada. Ahora también lo que podemos hacer es borrar el caché de la aplicación. Para ello pues nos vamos a dirigir a Snapchat. Luego, una vez aquí, vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a presionar nuestro Bitmoji. Vamos a dirigirnos a la ruedita de configuraciones que se encuentra en la parte superior derecha. Ahora, listo, y una vez aquí, entonces vamos a buscar la opción que diga borrar datos y ya lo único que nos queda por hacer es dar un clic en la última que dice borrar caché y vamos a poner en eliminar y listo. Después de hacer este procedimiento, pues ya no vamos a tener ningún error. Eso sería todo.